mira nada más lo que dios nos permitió mirar ahora esta porzota directo desde chihuahua viejo desde cuauhtémoc chihuahua ven nada más este troco no que traemos bajo el cofre viejo 4-6 quien lo trae antes este un buscán mira nada más un drone victoria policia intercepto oye y toda la suspensión también enfrente si atrás trae un explorer a poco de 8.8 que la mejor combinación que puede existir y obviamente una de las líneas más hermosas de la ford qué bonito color viejo gracias desde chihuahua un gran ejemplar la gente se vino a celebrar el evento de la semana de las rocas puro lujo presente en el punto más grande de méxico de trocas arregladas